La Policía Vial incorpora dos motos provenientes de Dolores para realizar trabajos de prevención en nuestra localidad. El Intendente Matías Rapalini, el Comisario Juan Carlos Gómez y la Secretaria de Gobierno Lorena Otermin tuvieron un encuentro con la prensa para brindarnos más detalles. Acá estamos con el Comisario Gómez, que es el Comisario Vial. Y bueno, esta situación que ahora nos va a permitir la Policía Vial poder traer las motos hacia Maipú. Y lo que estamos haciendo es, de alguna manera, dándole el permiso para que ahora Maipú pueda contar con estas dos motos que van a estar, bueno, de alguna manera, haciendo todo lo que es la parte preventiva para todos los maipuenses. Bueno, efectivamente, oficialmente pedimos el permiso para trabajar dentro de lo que es la localidad de Maipú. Si bien todos conocemos lo que es la jurisdicción de Policía Vial, no solamente nos vamos a abocar a lo que es la ruta, sino dentro del área urbana. La tarea que mejor sabemos hacer es la prevención y nos ofrecemos públicamente para cumplimentar esa labor. Lo de ya, bueno, agradecer a Gómez y a todo su personal de la Comisaría Vial, que es tan importante para nosotros que nos ayude con todo esto que es la prevención. Y obviamente con todo lo que ya se viene haciendo, porque en definitiva hoy se están sumando las dos motos, pero bueno, ya hace un mes desde Vial se están haciendo todos los controles, se están pidiendo los papeles, se está haciendo todo un trabajo para la prevención, que para todos es muy importante. Desde que ingresé como intendente empezamos a trabajar y obviamente las tres fuerzas que son la comunal, el CPR y lo que es la Vial, empezamos a trabajar como los tres para poder hacer todo un trabajo de prevención. Así que estamos fuertemente trabajando sobre eso. Los controles van a seguir, como acá dijo el señor intendente hace un mes ya, que estamos trabajando y de esta manera vamos a poderlo hacer un poco más dinámico. No tan estático, sino recorriendo las calles, gracias a la intervención de lo que es el grupo de motorizada, que ya cuenta con la experiencia de lo que es tránsito dinámico, lo cual es muy útil. Lo que sí vamos a pedirle nuevamente a la gente que nos tenga paciencia, que colabore, o sea, nadie va a pedir nada raro, sino simplemente la documentación mínima necesaria que tienen que tener, que es la cédula del vehículo, la licencia de conducir y el comprobante de seguro y las motos con casco. Vamos a seguir con la prevención. No es tanto la idea de, por ahí, digamos, hablando mal y pronto, de castigar a la gente, sino educarlos, hacer la prevención necesaria para que tomen conciencia de lo elemental que tiene que tener el vehículo, y ellos para circular. Vamos a seguir con la educación y, obviamente, en casos de que sea reincidente, que no tome conciencia de lo que tiene que tener al momento de circular, obviamente se le va a hacer una infracción. Pero la tarea más importante que tenemos es la prevención. Vamos a, primeramente, vamos a tener días particulares, acorde a horarios y, bueno, órdenes de servicio que tenemos que desarrollar. Si podemos contar con la incorporación de más personal, obviamente que lo vamos a hacer en horarios diurnos y nocturnos. Lo que más hemos registrado en este momento, bueno, las motos con la falta de casco, llevar los pequeños o los niños, criaturas a veces en la parte de adelante de la moto, y en lo que es los vehículos también, la falta de verificación técnica, la falta de seguros y, obviamente, llevar también a los chicos adelante. Ya se ha enviado nota, las motos van a estar tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, durante un lapso extendido de tiempo, de aproximadamente de las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Pero, bueno, como somos ansiosos y siempre queremos más, ya el Intendente mandó nota al Ministerio de Seguridad para que agregue otros días, los tres días más del resto de la semana para que se pueda dar de lunes a sábado este operativo de trabajo que creo que va a favorecer a lo que es las medidas preventivas en el tránsito en la ciudad de Maipú. Hemos estado reunidos junto al Comisario Gómez también, con el juez de faltas, el doctor de María, que, bueno, la primera etapa, como bien dijeron Matías y el Comisario Díaz, va a ser de prevención y después, bueno, vendrá una etapa donde por ahí se apliquen multas o sanciones. Así que, bueno, eso ya también estamos coordinados con lo que es el juzgado de falta. Estamos esperando proyectos para hacer lo que es el estacionamiento de camiones que va a estar en el parque. Así que, bueno, tratando de ir acomodando todas las cuestiones y las necesidades que vayamos teniendo los maipuenses de la mejor manera y ordenadamente y que cada uno cumpla y que tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿bien? En todo lo que es la falta, en todas las cuestiones para ir ordenando.